Te mortifica mi ausencia, no sé por qué morenita, me quieres tener cerquita en la luz de tu presencia y debes de tener en cuenta que a los dos nos perjudica, debes de tener en cuenta, debes de tener en cuenta que a los dos nos perjudica, deja de tanto sufrir, que uno mismo se aconseja, deja de tanto sufrir, que uno mismo se aconseja yo sé bien que me recuerdas y yo no te olvido a ti, si vas a dudar de mí, la cosa se pone seria la cosa se pone seria, si vas a dudar de mí, si vas a dudar de mí, la cosa se pone seria déjate de pendeja, debes de poner cuidado, déjate de pendeja, debes de poner cuidado que no tienes vigilado, aunque sea por no dejar, vos van a coger pillado, que a mí te puede entregar y aquí te pueden fregar, nos van a coger pillado, nos van a coger pillado, aquí te van a fregar en tu casa están pendientes y le temen hasta tu espejo, en tu casa están pendientes y le temen hasta tu espejo como los dos nos queremos, nos unimos prontamente, si no nos mata una peste, nos vamos a morir de viejo si no nos mata una peste, si no nos mata una peste, nos vamos a morir de viejo